1 pechuga de pollo, 2 zanahorias. La pechuga se puede cocinar al horno o hervida. Y las zanahorias hervidas o cocidas en el microondas. Una vez cocinado lo escurrimos y cortaremos y a la batidora. Podéis añadir un huevo si queréis. Batiremos hasta obtener una masa lo más compacta posible. Untamos el molde con aceite de oliva o podéis poner papel vegetal. Ponemos la masa y al horno durante unos 15 minutos a prosa máxima potencia. Lo sacamos del molde y a la nevera para que enfríe y poder decorar. Yo la decore con yogur, barándanos, crema de cacahuete y trocitos de frankfurt. Podéis decorar con lo que más le guste. ¡Y a comer! ¡Feliz cumpleaños! Instagram, el canijo de la peluquera. Entre en la descripción.